¡Claro! Y el canal del fútbol conectan a los ecuatorianos con la emoción de las eliminatorias sudamericanas. La verdad es que ahora nosotros los ecuatorianos podremos vivir la pasión del fútbol donde quiera que estemos, desde la comodidad de nuestras casas o con nuestros celulares. Así es, ¡Claro! Y el canal del fútbol anunciaron una alianza que pondrá a gritar a los hinchas. Justamente ahora que se vive la participación de la selección del Ecuador, nos podremos conectar a los partidos de Ecuador y también a otras selecciones a través de tu plan pospago y adicional, también espectacular, en el plan de internet de tu hogar. Durante el encuentro se sorteó un Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Prepárate para vivir la emoción de apoyar a nuestro país a través de la red más grande que une el Ecuador. ¡Suscríbete al canal!